El secretario de la Sociedad Rural del Departamento de las Colonias, don Danilo Steffen, en la siguiente nota nos comenta el motivo por el cual fue suspendida la vidriera genética propuesta por la rural y también por la gente de la Guillermo Lehmann de Pilar. Si bien ha sido suspendida, se tiene nueva fecha que es el próximo sábado 24 de abril. Sí, efectivamente es así. Es decir, es lamentable porque esta es la fecha, los productores tenían las vaquillonas preparadas para hoy. La vaquillona con servicio avanzado, hay que ver si va a aguantar una semana, sin tener la cría. De todas maneras era imposible. Les digo, hoy como para tranquilidad mía, me tomé el trabajo de ir por la ruta a ver los caminos, que están intransitables, y hacer el remate para los que pueden llegar se beneficiaban. Para el que compre iba a comprar menos, pero mucha gente quedaba por el camino y nos pareció que la vidriera genética es la familia genética y no tenía que quedar absolutamente nadie afuera. Entonces resolvimos pasarlo al día sábado de la semana que viene, el mismo programa y los mismos horarios. Así que hemos convenido con la cooperativa Guillermo Lehmann, que son los encargados de subastar las haciendas, lo mismo con el señor Linari, que es el que va a venir a dar la charla sobre lechería, que todos nos vamos a juntar el sábado de la semana que viene. El horario también es el mismo, con el mismo programa me decía, yo recuerdo que para este viernes había preparado un almuerzo para los amigos productores. El sábado 24 se mantiene la invitación. El mismo, va a ser exactamente igual. Cambia el día y lo único que cambia es, si Dios quiere, que vamos a tener un mejor día y los caminos que los productores que tienen hacienda en lugares que no es fácil sacarlas. Hoy día nuestra zona rural está bastante castigada, los caminos son malos, ha llovido mucho, sin que esto signifique una crítica. No han sido muy bien cuidados, no solamente por los productores, sino por las autoridades que les corresponde hacerlo. Y bueno, es un poco también la consecuencia, ha quedado mucha agua sobre la calle de tierra y no se puede, no se podía hacer, pensando en todos los productores, no se podía hacer el remate, por eso que lo suspendimos. Hablando de pensar en los productores, me imagino que habría sido una noticia tomada bien por el productor, no digo, saber que ustedes están cuidándolos, que de alguna manera están esperando que se mejoran las condiciones para que ellos puedan participar. Miren, un productor conoce cómo es la realidad y creo que la comprendió perfectamente. Hasta hoy, a toda la gente que se le avisó, nadie dijo una sola palabra. Por allí alguien que puede lamentarse por lo que yo apuntaba recién, pero no, no, el resto es totalmente comprensible. Y si todos pensamos para todos, es acertada la idea de suspenderlo. La última, Danilo. Bueno, un evento que de alguna manera engalana un trabajo del año para la rural, digo, muy importante, ¿no? Sabiendo además que estamos atravesando una situación en el campo que políticamente no es de las mejores. No, políticamente no estamos apoyados. Si bien las necesidades de los productos del campo han decaído en cantidad y los precios por lógica se van para arriba, falta carne, falta leche y el cereal va a ser un problema porque en la medida que mantengan estas retenciones, los productores no van a vender, basta que sea. Es decir, van a retener la cosecha, esto va a traer consecuencias. Pero bueno, esperemos que el gobierno de una vez por todas se avive con el debido tiempo, actúe preventivamente y tome las medidas para que el productor no haga esa retención. Momento de ir en busca de los auspiciantes, la segunda pausa en Región Productiva. Estamos aquí para informarles lo que le importa al sector. Ya volvemos. Luego de la pausa, el ingeniero Edgardo Grenón nos da un panorama sobre alfalfas. No se vaya de Región Productiva, el noticiero del campo.